60 años pensando en tu bienestar, con Fandy, tu mano amiga. Los estudiantes de la sede principal del Narciso Cabal Salcedo ahora cuentan con un sitio adecuado para mejorar el aprendizaje al aire libre y para la reflexión, denominado el Águra. Desde hace varios meses están adelantando los trabajos de adecuación de un sector de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo, el cual pretende ser un espacio de reflexión. El Águra es un concepto griego que simboliza la democracia, porque era el lugar donde podían ir los plebeyos, los ricos, a hablar, hablar sobre negocios, hablar de religión, hablar de ciencia. Al término de la adecuación de este sector, se espera que docentes y estudiantes entren en una especie de conversatorio fluido y mutuo. Aquí en la institución llamamos a un lugar así, el Águra, que es el lugar donde los profesores se sientan a hablar con los estudiantes sobre los problemas del colegio y esa es la función que va a cumplir. Para la construcción del Águra, la consecución de los recursos ha sido posible al aporte del estudiantado y de la institución como tal y para la culminación del mismo, se contribuirá con la Kermet de este domingo 8 de octubre. De hecho, la construcción de él fue a base del apoyo de los estudiantes. Se hicieron actividades de todo tipo para conseguir el dinero y ellos han hecho parte del diseño, como lo construimos y los chicos se han apoderado más fácil de él que los mismos maestros. De esta forma, estudiantes y docentes contarán con otro espacio para la disertación académica. Es una aula abierta, donde los estudiantes están cerca del lugar del que va a exponer, que puede ser el maestro o ellos mismos. De hecho, se utiliza para que el estudiante pueda participar de mejor manera, porque el solo hecho de cambiar de espacio, ya el chico se siente motivado a participar. Con el equipamiento del techo, quedará listo este escenario para que estudiantes y docentes de la institución educativa Narciso Cabal Cercedo puedan intercambiar conceptos, redundando en un entendimiento escolar. William Hortado Aloiza, CNC Noticias Buga.